No, wey, soy pura pendejada, pincho dardo me vale verga como se te vea la puta ropa Es que el pincho dardo me manda fotos de como se le ve la ropa y yo como que, wey, me vale verga si te ves guapo, wey, nunca te voy a ver en la vida, o sea, ¿entiendes? Ya, nunca te voy a ver en la vida, wey, me vale verga ¿No lo quieres? Si lo quiero, wey, pero es que neto me vale verga, es muy castrocito el culero Mierda No Hombre, wey, soy la virga Me amo Por qué los mate a todos Estas emociones solo se ven en mi Solo se ven en mi ¿Qué pedo? Mierda Siento que hasta se mearon los güeyes Jajaja ¿Y todos se ven en muertos para que se les corte? Si No A tres, porque ya maté uno antes Pero se habían muerto A tres, dos, dos, dos Mierda 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 Si Hienes Ser Nada ğimiz Mierda 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 Tierra no no es que no es como eran mami mira se dio a 30 años 30 6 patas bateadas 2 te saliste amigo bueno no te salgas suben ahora lo que yo diré no 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 es un es que no no es que no es que no 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 El pincho dardo me vale verga como se te vea la puta ropa Es que el pincho dardo me manda fotos de como se le ve la ropa y yo como que wey me vale verga si te ves guapo wey nunca te voy a ver en la vida, osea entiendes? Ya, como nunca te voy a ver en la vida wey me vale verga No lo quieres? Si lo quiero wey pero es que neto me vale verga wey muy castrocito culero Pongan zapitas allá hijo de su puta cola Ayuda! Me voy a mover Ayuda! Ayuda! Te llamo me maio! Te llamo! Ok? No te llamo me maio! Te llamo! Ya cállate Nola, ya cállate ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se encerraron, ahí! ¡Lanteme una puta de la nada! ¡No mames, no mames! ¡Mam! y ahora sí y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te voy a enseñar un truco para poder conseguir lo que son personajes y diamantes gratis si chicos también te voy a enseñar un truco para meterte dentro de zona y que no te pueda hacer daño vale este truco para hacerlo tiene que hacerlo así crack para que no te pueda hacer daño dice mala conexión de red verifica el estado de tu red antes de conectarse nuevamente aquí está verificamos y le damos a conectar vale ahí está crack y aquí estamos conectado ok crack entonces vamos a hacer el truco de cómo conseguir diamantes gratis vale en este vídeo en esta ocasión te voy a enseñar a cómo conseguir diamantes de la mejor manera de la forma más rápida y posible que hay bueno chicos el primer paso que te voy a dar es si tú no lo sabes es que te vayas a la descripción del vídeo y al comentario fijado ahí te voy a estar dejando la aplicación que uso para ganar más de 10 mil diamantes vale si no sabe pues también te voy a enseñar la aplicación que vas a usar simple es esta vale es una aplicación chida que se llama curren vas a escribir curren si chico vas a escribir curren y esta aplicación es una aplicación bastante fachera facherita que yo la recomiendo demasiado le vamos a dar a abrir la aplicación la abrimos listo ahí está crack y como ven chicos ya y tú la abre listo también otra aplicación vale le voy a mostrar otra aplicación que está buena pero esa es la que yo uso vale vamos a ponerle esta y esta aplicación que se llama que huay chicos que huay re esta aplicación está muy chimba tiene casi 5 estrellas y 20 y 20 cosas vamos a ver ocurren a ver cuántas estrellas tienes tiene casi 5 estrellas y 20 y curren tiene casi 5 estrellas o sea que curren es más popular porque tiene muchísimas más pero cualquiera de las dos te va a servir en mi caso yo uso la aplicación de curren y créeme que me va demasiado bien ahí puedes recargar tus diamantes sin temor a que te van en tu cuenta a que te van en y te quiten las cosas por lo cual ha luchado bastante vale toda tu ropa toda tu colección tu cuenta el nivel todo pues sin miedo utiliza la aplicación de curren y recuerda que si descarga esta aplicación con el link de descarga en la descripción del vídeo te lo voy a estar dejando y en el comentario fijado te van a estar dando 2000 punto para que nada más tengas que recolectar mil punto más para poder lograr tu primera recarga si crack tu primera recarga de diamantes así es que ocurren en la descripción del vídeo y en el comentario fijado chicos quiero decirle a todas las personas que muchas gracias por seguirme en mi canal principal chico muchas gracias por seguirme a todo en mi canal principal voy a estar dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que me vayas a seguir por allá y siempre esté en vivo con nosotros chicos para poder conseguir diamantes tenemos que dirigirnos a esta área no vamos a ir al área de la tienda y no vamos a ir a donde dice nuevo vale aquí tienes que tener esta mochila vamos a ver esta mochila crack una mochila que está por aquí vamos a ver ok chicos miren todo esto lo tenemos adquirido vale lo tenemos adquirido todo esto todo esta tienda la tenemos adquirida vale toda la tienda entonces chicos para poder conseguir esos diamantes que están ahí en la tienda es muy fácil de hacerlo tenemos que dirigirnos a donde está la tarjeta de membresía listo aquí vamos a darle a desactivar el internet y obtener todo vale vamos a dar a obtener a obtener confirmar obtener confirmamos ahí está le damos la tarjeta de membresía le doy a obtener la tarjeta de membresía luego activo el internet y le doy aunque listo y ahora chicos miren a ver cómo se desbloquean los diamantes aquí pues vamos a desbloquear la primera recarga vamos a ver hoy 50 diamantes chico 50 diamantes una vez haya reclamado la primera que te den te vas a dirigir nuevamente te vas a meter a modo entrenamiento listo te vas a meter a modo entrenamiento pero te vas a meter con este personaje te vas a meter con el personaje de adán listo ahí está con el personaje de adán crack chicos con el personaje de adán y le vamos a ir a inventarios y no vamos a quitar la mochila no vamos a desequipar la mochila y con el personaje de adán y la mochila puesta y la mochila quitada no vamos a meter a modo entrenamiento listo ahí está ahí está chicos para que vean los diamantes a ver crack a ver ok chicos vamos 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 a salirnos de una vez vamos a salir no crack de una vez vamos a salir los chicos miren este book miren este book crack miren este trucazo miren la tarjeta en amarillo chicos no me la creo miren esta tarjeta en amarillo crack chicos miren los diamantes aumentaron demasiado rápido chicos esto está pasando crack este es un truco bastante vascano bastante fachero y está demasiado épico este truco chico si quieres participar crack en un sorteo que tenemos el fin de semana tenemos un pase élite un personaje y una recarga de diamantes solamente tienes que compartir este vídeo darle like y suscribirte con la campanita activada para poder participar en un sorteo del fin de semana solamente para los suscriptores requisito compartir el vídeo darle like suscribirte con la campanita activada y dejar tu id en los comentarios chicos miren todos los diamantes que ya tenemos si quiere que te ayude a hacer el truco de los diamantes pues solamente tienes que dejar tu like en los comentarios deja tu like ahora mismo para hacer el truco de los diamantes chicos un pergamino gratis ya tenemos cuatro pergamino de estos cuatro pergaminos crack chico voy a regalar una incubadora vale voy a regalar una incubadora ya que tengo las piedras evolutivas ya que tengo las piedras evolutivas ahí le dimos un giro de diamantes para que vean que si se puede vale y le dimos un giro de diamante vale le dimos un giro de diamantes para que ustedes vean que si se pueden gastar los diamantes si se pueden claro que si crack chico voy a regalar esta incubadora vale esta incubadora que está aquí para la persona que la necesiten tengo cuatro cuatro pergamino y diez piedras evolutivas así es que si tú no tienes esta incubadora pues si quieres participar para sacártela antes de que se vaya solamente tienes que compartir este vídeo en facebook instagram y tiktok darle like suscribirte con la campanita activada para participar por esta incubadora